Hola muy buenas a todos chicos y chicas El día de hoy continuamos con la serie de Brutal Doom Vamos a seguir jugando y todo eso Así que nada, vamos con el capítulo 2 Estoy ciego Pues nada, nos habíamos quedado aquí en el anterior vídeo A ver mi arsenal Mejor así Y buf, fue muchos bichos Empezamos bien Dios mío, que lagazo me acaba de dar Gente, que lagazo me acaba Fuera, alejaros Dios mío, no, 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 no Mueran, mueran Uf, uf, dios mío Esa esquiva que acabo de hacer la sentí muy real, te lo juro Nada, mierda Cállate Vamos Vale Sigamos Aquí no hay nada ¡Pam! ¡Auch! Se ha doliado Esto es una trampa Esto es una trampa Bueno ¡Dios mío, cuánto caos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí está sin la salida! ¡Tan pronto! Bueno Pues vamos a explorar un poquito más Simplemente de igual Pues para que no sea tan corto el vídeo O sea Ni tres minutos de vídeo Ya Vamos a explorar un poco el mapa Por lo menos Dios mío No, no No me puedo estar creyendo que ¡Mierda! ¡Mierda! Pero esto es una broma, ¿no? ¿Qué pasa si le doy? Bueno Pues nada Vamos a seguir por aquí entonces Dios, o sea What the fuck El vídeo no puede ser tan corto No, no, no Mierda Mierda Miércoles No Fuera Fus, fus El escudo Toma ya Ah, bueno Cállate En esa pelea No me voy a meter yo No Mmm, qué rico Espaguetis Me encanta Aquí no hay nada No hay nada Sigamos No hay nada más Por aquí Supongo Vamos a coger Balas Perfecto Y pues nada Sigamos Vamos a ver Ah, 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 jee ¡Uff! Toma ya. ¡Eh! ¡Eh! ¡Que estoy entrenando mi puntería, maldito! Tengo que darle varias veces así hasta que... hasta que aparezca esto de exit. Perfecto. Me la voy a pasar bien con esta cosa. ¡Va, va, 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 va! Vengase para acá. A ver, voy, voy... No, mejor no lo intento, mejor no lo intento. No, que si no después me muero. Y eso no... no es lo que quiero que suceda. Las escaleras que hace Obsidian son como un poco raras, mirad. ¿Lo ves? Son... Son diferentes. Pues nada, vamos a seguir. 309 balas. Perfecto. No hay nada, nada. No hay nada. Vale, pues sí, veamos. Ehm... Uy. Un... Un revenant. Ya está. Se fue el revenant. No. Otro revenant. Odio a los revenants, tío. Me caen mal. Y me pasó una vez que estaba en un mapa de estos generado por Obsidian, ¿no? Y... Y... Entonces justo... Cuando me iba... Estaba a punto de pasarme el nivel, ¿no? Un... Puto revenant. Me... Me lanza un cohete. Cuando yo estoy a dos de vida, justo cuando guardo. Entonces... Se me carga partida, me mata. Se me carga partida, me mata. Ya estoy todo el rato. Así que tengo que reiniciar. Por eso es importante nunca eliminar los autosave. Dios mío, cuánto caos. ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Karma! ¿Esto cómo se recarga? Vale. No puedo. Guardamos aquí. Y... Vale. Necesito las tres tarjetas. Dios mío. Espérate, espérate. Si me doy. No. ¡Mierda! Ojo, quería... ¡Eh! 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 Espero que te haya gustado el sabor de la pared. Supongo. Bueno. Bueno. Podría ser mejor. Me hubiera gustado balas para lanzagranadas este. Bueno, lanzagranadas. Lanzayamas. Perdón. ¡Ocho balas! Me gustan, me gustan. Escucho a Aracnotron y eso no me gusta. ¡Y mucho peor los Revenants! En que estoy hasta los Owones de ellos. ¡Mueran todos! ¡Mueran todos! ¡Espera! ¡Ahora que lo pienso! ¡PBP! 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 ¡No, no, no, no! ¡Eh! ¡Ya no quiero ser PBP! ¿Qué sabes? ¡Fuck! ¿Odio estas cabezas voladoras, tío? Las odio tanto Que ni me quiero saber su nombre Es que Dios mío Dejar ya de molestar Las benditas cabezas Es que si se te forman un montón y te rodean Ya te he considerado por muerto Porque es que tío Es un asco increíble Otra cosa que me da mucho asco es no saber por dónde No Qué pena 12 balas Será por aquí Guau Me encanta lo bien hecho que está todo Tipo sé que la V22 tiene algún que otro bug Que si La hatebox y todo eso pero La puta que lo parió Voy a dejar que me maten No fastidies No fastidies Sabía un poco a fuego ¿No? Quieta quieta por favor Por favor Tío santificado que está aquí con nosotros Por favor Sálvame Hostia Qué nervioso he sentido No, 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 no No, no, no Yes, yes, yes Ay la puta que lo parió La puta que lo parió La fruta Vale, vale Aquí me lo puedo tomar ya Todo más con Con más calma Pero sin screamers Por favor Quiero entrar Quiero entrar Eh Voy a llorar Algún día de estos Voy a llorar Por estos mapas Es que ¿Por qué Los creo así? Es que Me lo pregunto Los creo con obsidian Obviamente Porque ¿Lo veis? Eso es una trampa Mirad, mirad Os lo muestro ¡Ah! ¡Me comen! ¡No! ¡Me comieron! Me hace gracia Porque puedes como Si lo haces bien Te puede salir ¡Hostia! ¡Hostia! No, 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 no Eh, eh, eh No, no, no Eh, eh No Es que Es que te vienen Por todos lados Tío ¡Toma! ¡Toma! ¡Mierda! ¡Pues! ¡Mierda! No, no, no Mierda, tío, está jodido Está jodida la cosa Es que, es que, no, 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 no No, 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 no No, no, no Ahí hay una puerta, eso es importante saberlo Hay que saber todas las zonas disponibles para irse corriendo Fuck Cosa que yo no sé No estudié para el examen de este mapa Mierda Vale, vale, vale ¿Qué pone ahí? Creo que no debería haber intentado leerlo Ahora corre A ver No puedo darle el maldito botón, miércoles Vale, vale, aquí tengo una posición buena Vamos Eh, un cabeza con ahí arriba Muertos Dime que me dan el escudo Mierda, no me lo dan Fuck Dios mío, estaba al borde de la muerte A ver, ahora sí que sí quiero leer lo que pone aquí No me apetece Unos buenos baños Alguien se orinó de demás A ver, a ver A ver, a ver Oh Dios mío También hemos ido a la tarjeta amarilla Perfecto Pam Pam Ahora voy a poner este lado Ahora voy a poner este lado ¿Será que tengo que ir a... Vale, ¿dónde están las otras llaves? Tengo que encontrarlas Es mi deber Pam, 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 pam Miren esto Pa, pa Pa, pa Pa, 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 pa Esto sí que es tres Al no encontrar nada, tío Porque lo único que quieres es Coger escopetas Y empezar a repartir Lomas ¿Sabes? Ja, ja Ope, estoy malito al parecer No encontré nada Que pereza Tener que hacer el puzzle este Bueno Por fin Algo diferente No puede ser Por fin Pam Deja de llorar, nena A ver Está todo en llamas Cuidado 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 Cuántas balas tengo de esto Vale No No, la puta animación Digo La fruta animación Eh Chst, chst Animación Animación ¿Desapareció? Ja ¿Desapareció? Vale Pues A ver Si encuentro algo por aquí Huele bien Es lo único que voy a decir Ja, ja Ja, ja Venga Vámonos ¿Que por qué ha gastado munición? No sé No sé a mí al que le tenéis que preguntar Espera ¿Qué pasa si le hago una La animación Es al aracnotrón? Pongámoslo Ah Pueda Vale, perfecto Creo que De dos golpes Y me lo reviento ahora ¿No? ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Ah! ¡No! Bueno Ya hemos visto Cómo es la animación Ahora Nos lo vamos a tomar En serio Pero está guapa La animación A mí nadie me engane Está guapa ¡Ah! ¡Que este es el que! Ostras Me iban a hacer una animación De ese son Los veo llamar brutales Al final Es un brutales Y esto No Oye No tenía No sé cuánto Vivir Este ¿Por qué miércoles De un golpe Me quita ya toda la vida? Si estoy a 70 O sea Debo O sea Me estoy Como dejando un poco Morir Porque Bueno Porque pierdo Toda la La fruta Vida de un golpe Ya está Mira Estoy Ya estoy cansado Joder Venga va Yo puedo Poco 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 Nada Porque te retrocese Poco Toco Poco Y Toco Y No voy a comentar nada ¡Bruh! ¡Eh! ¡Que aparqué mal! ¡Que me van a poner una vuelta! ¡Déjenme pasar! ¡No! ¡Que aparqué mal! ¡Toma! ¡Oh! ¡Mi salvación! ¡Dios mío! ¿Por dónde es? ¡No! 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 Ya está, vale, para tu casa Eso quiere decir que hay un secreto, eso quiere decir que si voy para allá Quiere decir que conseguiré, si voy para allá, para allá Dime por favor que es por aquí, dime que hay un botón escondido o algo, por favor No sé si puedo salir, no Sí, gracias, gracias amigo Lo dejé a 21 de vida, me meó en su abuelo Me encanta Quedaste bien ¿Qué hiciste? Tú Ale Está Boom Sí No, no Ay, me iba a morir No sé si el obsidian entendió que era para el GZadome, que no necesito ese tipo de escaleras Simplemente salto y listo Me falta la fruta, tarjeta roja Es que como el rojo es muy de cerezas, pues digo fruta Sí, sí, no es por otra cosa No, no, que va Vale, ahí no es Por aquí tampoco hay nada Aquí Tampoco, tampoco, tampoco Vale Pam, pam, pam Dime que tengo algún botiquín o algo aquí adentro ¿Cómo es que volví a tener todo tipo? Si yo ya había entrado ahí, me lo cogí todo O sea What the hell? Bueno, lo bueno es que ya tenemos la tarjeta azul y amarilla Hay que buscar la roja A ver Si tú fueras una tarjeta roja extremadamente escondida, lo cual odio eso ¿Dónde te esconderías, señor X? No lo sé No lo sé Uh Creo que no voy a molestaros Espera Que pena Ostras Qué detallazo, tío Como aquí hay lava Si sobresale por fuera Oh Qué, cómo mola, tío Son pequeños detalles que le gustan a tus ojos Pequeños detalles que le gustarán a tus ojos Número uno Ábrete, ábrete, ábrete Ábrete, ábrete ¿Qué por qué no paro de guardar? A mí no me lo preguntes Bueno Ciertamente Olvídalo Seguro que pensé que si metía una bala por ese hueco iba a suceder algo ¿Qué por qué? ¿Y por qué no? Pam Pam Pam, 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 pam No puede ser Voy a llorar ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dios mío Eh, hola, hola Eh, alguien me puede Alguien me puede explicar por qué Ajá, ajá Hay un Montón de bichos de estos de No entiendo nada No entiendo nada Eh Vale, vale O voy con mucho cuidado Me jodo Y creo que Va a ser la segunda Dios mío Joder No se puede hacer nada Ya está Corro Mierda La fruta que lo parió Voy por aquí Voy por aquí Simplemente sigo corriendo Mierda Iba a coger el escudo Mierda Bro Es un caos ¿Por qué no os matáis Entre vosotros Mimú Vuestras abuelas No No Mierda Mataros ya Entre vosotros Chicos Que antes lo estabais Haciendo muy bien Venga Venga ya Bro No me cambie El puto lanzacohetes De la porquería Voy a llorar Voy a llorar Voy a llorar No Eh Eh No No me das No me das No me das Tu puta madre ¿Qué? 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 Dios mío ¡Noooo! ¡Debería huelgo de huerto! ¡Noooo! ¡Noooo! Joder. ¡Noooo! ¡Noooo! Puta Madre. ¡Ya está! Ya está. Iros a tomar todos por, por asno. Dime que se ha vuelvo a bogear la cosa Y está ahí, no Ahí está, venga, vale Uff, relájate Es que siento el corazón En la boca Oh, oh, oh Oh, sí, oh, sí No, eh, eh, que estoy Estoy aquí Consiguiendo mis regalos, vale Dejar de molestar Vosotros párense de molestar Párense ya porque es que estoy cansado De que vengáis justo En los momentos en los que Más quiero relajarme, vale ¿Entendido? Porque me parece que no lo estoy Entendiendo y os tengo que matar Uno por uno, vale Pues ya está, mira Si queréis venir, venir Venid a moriros Porque eso es lo que os va a pasar Es que no lo estáis viendo Se os están muriendo todos vuestros compañeros Pero está igual Vosotros también queréis morir No, 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 no No, se ha vuelto Ya está Que rico Sopa verde Vale, vale, por ahí no es Que me acuerdo, es por aquí Ahora es por aquí Ya se ha anticipado que está con nosotros Por favor, salva a mí, no me hagas daño Uf Uf, vale Vale Ok Vale Uf, pues me están Me están volviendo, ahora me están gustando Estos momentos en los que no hay enemigos Estoy relajado, sí Están mejor, ¿sabes? Pues nada, no encuentro nada, oye Nada que siquiera por aquí Pero es que ahí me van a funar directamente Voy a ser instafunado ahí Vale, vale Supongo que estaréis disfrutando de esto Porque estoy sufriendo mucho Y por lo típico A la gente le gusta ver como Sufren los youtubers jugando juegos Corre, 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 corre Ah, 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 ah Ah, 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 ah Sí, sí Me caes mal Me caes mal Me caes mal, me caes mal Me caes mal todos Sois unas malas influencias Fuera Fus, fus Nadie os quiere En ningún modo de juego Toma ya, toma ya Vale ¿Vale? Sí Sí, lanzallamas, lanzallamas Dame el maldito lanzallamas, por favor Gracias, gracias Te quiero, te quiero Oh Sí, vale Me lo equipo en la mano ¿Qué? ¿Qué? Tienes hacks, tienes hacks Tienes cristal No funcionaba el mal Dito la Me vienen por los dos lados Nah, esto es increíble Esto Pero hoy no tengo ganas No tengo fracking Aprovecha, aprovecha Aprovecha y corre Corre mientras pueda No, 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 no Mierda Sabía que eso no era una buena idea ¿Vale? ¿Vale? Vale ¿Nos matamos a este? ¿Nos da balas? Me gusta, me gusta Matamos a este Eso es sangre Oh, 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 oh Frente, frente, frente No No Mierda 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 Sopa de órganos Que rico Eh, no, la animación, tío Quería balas Qué problema Oh, 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 oh Chao, chao, chao Bueno chicos y chicas Muchas gracias por ver Lo vamos a ir dejando por aquí Me moló bastante este mapa Vamos a ver Qué tenemos por aquí Un mapa muy oscuro Me cago en todo Así que nada Chao Gracias Gracias Gracias